Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Eurotrack Simulator 2 Sí, me he comprado un camión Me he comprado un dafito Un dafito, y os voy a enseñar de qué va este juego Voy a enseñar los controles básicos que tiene Porque es un juego que me está gustando mucho, me lo compré hace poquito Y la verdad es que está Brutal en cuanto a simulación Se refiere, de hecho mi trabajo Pues de verdad es camionero Lo que pasa es que llevo una temporada de baja porque me tienen que operar de las dos Rodillas, y últimamente Pues esto pues me permite Pues hacer vídeos y estas cosas Pues que me ha gustado desde hace un montón de años Pero nunca he tenido tiempo Y ahora que tengo tiempo pues Lo hago por hobby, ahora mismo Porque ya veis que con mil y pocos Suscriptores pues poco se puede vivir de esto Así que nada, esto pues es un hobby Muy bueno para mí, pues me entretiene bastante Este es un juego pues muy entretenido Chicos, es un simulador bastante bueno que voy a enseñar Ahora mismo, ¿vale? Me pongo al lío Bueno, aquí tenemos nuestro estado personal ¿Vale? Tenemos una historia Que progresa, depende de lo que Vamos haciendo, aquí se nos van Reflejando nuestras estadísticas En el juego y esas cosas, está bastante chulo Esto, luego tenemos las habilidades Que esto pues conforme vamos subiendo de nivel Nos permite agregar Casillas, aquí por ejemplo a larga distancia Nos daría una verificación en recorrer Largos trayectos y eso nos daría más dinero Y lo mismo para las cargas de alta valor Para cargas frágiles, para entregas justo a tiempo Y la conducción económica pues esto Que nos hace un uso de combustible Más eficaz Por así decirlo, ahorramos gasolina, ¿vale? Gasoil Gasoil, los camiones llevan gasoil ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los perfiles Que esto es pues para tener varios perfiles Y luego es el estudio fotográfico Que es pues para hacer fotos en el juego Y luego las puedes subir a una comunidad que hay Aquí tenemos mi camión Es el DAF XF Euro 6 Space Son camiones reales Todo lo que hay en este juego Luego tenemos concesionarios para comprar más camiones ¿Vale? Tenemos concesionarios de verdad DAF, Iveco, MAM, Mercedes A ver que amplio el mapa No lo puedo hacer más grande Esto no puedo hacer zoom hacia atrás Bueno, sí Pues hay un montón de concesionarios por ahí Me faltan todavía más por descubrir Todavía no he descubierto más Y ahora mismo, mirad, estoy aquí en Suecia Que esto es una DLC De los países nórdicos Y también tengo la de los países del este Que viene por aquí Eslovaquia, Hungría, República Checa Polonia Y Austria creo que también No, Austria creo que ya estaba No me suena, ¿o no? No lo sé, pero todo esto son DLCs Lo de Suecia y Austria y Polonia y todo esto Bueno chicos, pues un montón de concesionarios Aquí más o menos pues vemos todos los que he descubierto ¿Vale? Mi base, mi base ahora la enseño donde está La tengo en Lyon En Francia Mi base, mi centro logístico Aquí tenemos el estado de la empresa Tenemos aquí un dinero Un número de garaje Un número de camiones Ahora mismo, yo tengo uno Pues ya os digo, llevo poco tiempo Y para conseguir dinero en este juego Telita Antes tenía deuda aquí con el banco Porque puedes pedir también préstamos Aquí Vamos, aquí puedes pedir préstamos Esto pues al principio Yo pedí el de 100.000 Pedí el de 100.000 Pues para luego comprarme mi camión Porque al tener tu propio camión Puedes hacer trabajos para ti mismo Para tu empresa Como ahora mismo estoy en un trabajo de mercancías Que está en progreso Que tenemos que ir desde Oslo A Kristiansand Que todo esto está aquí en el norte En Suecia Porque estoy explorando toda esta zona Que es nueva Acabo de llegar hace poquito Está muy chulo el juego A mí me gusta A mí me gusta Y a los que les gusten los simuladores Si no lo tenéis este juego La verdad es que os lo recomiendo Hace poco han pasado todas las ofertas de Steam Este juego estaba de oferta Y el 1 estaba a 50 céntimos Y este creo que estaba a 4.90 5 euros o así La verdad es que bastante bien de precio Yo también me lo compré Me lo compré una oferta Que hubo hace poco también Y estoy bastante contento con este juego Así que venga Luego aquí tenemos El mercado de trabajo Vale Que esto pues podemos seleccionar Varios tipos de trabajos Tenemos por aquí un montón De tipos de mercancías Para elegir También tengo una DLC Que es de mercancías pesadas Pero todavía no he visto ninguna Imagino que va por niveles O depende Hay como helicópteros Hay como cosas Si veis Grúas enormes O sea de De muchas toneladas De muchas toneladas Otro día llevé una Creo que era de estas gordas Porque eran como dobles tractores Y era enorme Y era enorme Lleva el camión ahí Que le costaba Luego quiero mejorar El camión era naranja Pero luego quiero mejorarle Porque se puede mejorar Un montón de cosas A ver Mirad aquí Las nuevas mejoras Por ejemplo Aquí Bueno aquí nos van avisando De las nuevas mejoras Que se nos van desbloqueando Cuando subimos de nivel Pero está brutal Está brutal A ver si ahora pasamos En algún taller Cuando lleguemos a ¿Cómo se llamaba? Christian San Queremos algún taller Y os enseñaré Lo que se puede tunear Esto por ejemplo Le he puesto las barras Estas delanteras Lo he pintado Con el camión en la naranja ¿Qué más le puse? Le puse por dentro Un volante naranja Que está guapísimo Que vamos a verlo ahora mismo Vamos a conducir Y aquí pues automáticamente Seguimos con Por donde lo habíamos dejado Vaya El juego se autoguarda Y está bastante bien Porque tú vas por carretera Pues cuando te quieras desconectar Lo dejas Y sigues ahí luego ¿Qué más? Luego estuve probando también El modo multijugador Y la verdad es que no me gustó nada Porque no tiene tráfico Más que nada Porque no hay tráfico En ese juego O sea Lo que mola de este juego Es la simulación real Y ya os digo No había tráfico Tíos Encima luego Al volver aquí En el modo Un jugador Tuve problemas Con el archivo Y tuve que Cargar la partida De varios días antes Vale Mirad mi camión chicos Vamos a arrancarlo Con la E Ahí está Arrancamos Encendemos las luces Con la L Ahí tenemos Las de posición Y las largas Vale Luego a la K Es las largas A la J Son ráfagas A la H Es la bocina Luego también tenemos La P Son los limpios para brisas Tiene dos velocidades Ahora si le doy otra vez Por forma de prisa Y si le doy otra vez La apagamos Luego el espacio El freno de mano ¿Veis? El volante Es una edición especial Luego también le quiero cambiar Las tapicerías Que también son naranjas Y cambia el salpicadero Y todo esto Está brutal Luego también se puede quitar ¿Veis arriba? Los retrovisores Se pueden poner Donde quieras O se pueden quitar Para que tengan que mover La cabeza De un lado a otro Para mirar por los retrovisores Pero por allá Prácticamente ese de allí Se usa muy poco Pero yo suelo llevar este Porque a veces Se hace das pasos Y hay gente que se cuela Luego con el F3 Vale Ponemos y quitamos el GPS Vale También lo tenemos ahí abajo Lo que pasa es que ahí abajo Se ve muy pequeñito Así que a mí me gusta Llevarlo así Luego en el F6 Le damos al F6 Y tenemos ahí El tiempo que Tenemos que O sea El tiempo que nos queda Para llevar la mercancía Esta mercancía se espera Entre el jueves A las 9.43 de la mañana Y el jueves A las 3.53 de la tarde Las ganancias por el trabajo Son de 9.779 euros Y tenemos 8 horas y media Para llegar La próxima Para descansar Es en 10 horas 8 horas y 48 O sea que Tenemos tiempo de sobra Vale Tengo tiempo de sobra Para llegar a mi destino Sin tener que descansar Vale Luego aquí tenemos Es la corchea La corchea derecha Es el intermitente Hacia la derecha Le damos otra vez Para quitarlo A veces también se puede Quitar solo con el volante Vale Aquí tenemos un límite De velocidad de 80 Lo que está bastante Nice Vale Ahora 50 Decía yo Ahí tenemos un taller Lo que pasa es que En este taller No vamos a parar También debería arreglar El camión pronto Pero eso lo vamos a hacer En Kinexland Donde tenemos que ir Porque Tiene un 7% de daño A mi camión Porque Se me cruzó Un camión Tío Iba así como un ceda Pasó como este Giré para la izquierda Y el otro venía Todo reventado Por la izquierda Venía toda leche Tío Si no paró Y de hecho No me multaron Por colisionar O sea La culpa fue suya La culpa fue suya Yo me entiendo Es que no sé explicar La situación Como pasó Pero Cuando tú causas Un accidente Por ejemplo En este juego Si tú tienes la culpa Pues a ti te multan Te quitan dinero Directamente Pones a causar un accidente Multa a lo mejor De 520 O 1000 Depende de De la gravedad O sea Que si a mí No me quitaron dinero A mí no No tuviera culpa Luego también Tenemos radares Por ejemplo Si nos pasamos De la velocidad Pues nos van a multar También Nos vamos a echar una foto Nos van a multar A Ito Guay Aquí tenemos una rotonda Cuidadito con las rotondas Al principio En este juego Hay gente que Me ha preguntado Que qué tal está este juego Y a mí A mí me ha gustado Pero hay gente que Lo ha probado Y luego lo ha descambiado Porque dice No, no, mi rollo Pero bueno No pasa nada Yo lo comprendo Es que tengo el carnet de camión Estoy acostumbrado A conducir camiones Y entonces Pues este juego La verdad es que Me pareció Brutal Está bastante bien conseguido El sonido El ambiente Los gráficos O sea La sensación de ir conduciendo Por una carretera De verdad Chicos Está bastante guapo Y encima Pues luego Vas ganando dinero Te vas comprando camiones nuevos Al subir de nivel Se te van desbloqueando Nuevos camiones Nuevas mejoras O sea que está bastante chulo Vale, ahora le doy a la C Y se pone la velocidad De crucero Por lo tanto Ahora mismo Le tengo que dar a la W Para ir hacia adelante Es como pues Un camión de verdad Tú le das ahí La velocidad de crucero Se cuadra Y a relajarse A conducir Tengo las luces puestas ¿Verdad? Sí Se ve muy poquito Es un día muy oscuro Parece ser Y aquí tenemos un tunnel Vamos a encender las largas Ahí está Mientras no venga nadie de frente Pues podemos tener las larguitas puestas Luego tiene un montón de cosas Como gasolineras Hay un montón de sitios para descansar Peajes También en las autopistas de pago Mira que chulo chicos Aquí que pongo mi intermitente Y nos vamos hacia la derecha Vale, aquí tenemos curvita buena Ahí está Importante en un camión Vale, si giras así como he girado A mi derecha La línea continua Que está por medio ¿Veis por donde está pasando ahora mismo? Vale, eso es como un punto de referencia Es que es igual que un camión de verdad ¿Vale? Por ahí pasa la rueda De mi camión ahora mismo Bueno No encima Pero tengo ahí punto de referencia Si quiero pasar por encima Sería ahí ese punto de referencia Nuestro medio Y cuidado Que aquí Aquí que tenemos Peaje Vale, vale 50 Reduce ahí Bien Bien, bien, bien Aquí tenemos un peaje chicos Ahí está Me gusta poner el freno de mano No hace falta Pero mola Porque es como que pones el freno de mano Y te asomas por la ventanilla A Apagar Apagar, apagar Mirad que chulo el tráfico Hay como se incorpora ahí el autobús Por detrás vienen camiones Ahora por aquí parece que hay más tráfico Eh, compañero Está brutal el juego tío Ya os digo Se molan los simuladores Este es un juego Que os va a gustar A mí me gustan mucho los simuladores De hecho Tengo el My Summer Car Que pues de hecho También quería grabar este juego antes De My Summer Car Antes de empezar la serie Porque luego me voy a liar con el Summer Car Que ese juego parece bastante Complicate Bastante complejo Así que a ese juego Le dedicaré tiempo Haré ahí una serie En mi canal Aquí en mi canal chicos De My Summer Car Que está bastante guay Ah, mira la pelota del Rocket League Se me olvidó enseñarosla Hay accesorios para colgar Hay un montón de cosas Y a mí me gustó Esta es la pelota del Rocket League Está chulísima Vale, aquí tenemos una pequeña rotonda Nice Vale, también lo que decía ahora mismo Para girar a mi derecha ¿Veis? Las líneas Hay que tener así Hay que abrirse con el camión ¿Vale? No es como un coche Que giramos antes Sino que los camiones Se abren ¿Vale? Hay que abrir Hay que abrir el giro En la línea de mi derecha Veis el punto de referencia Que es en la luna del cristal Hay más o menos Es el Como si fuera el medio Por así decirlo Siempre tiene que estar ahí Esa línea Entonces más o menos así Es como se conduce Fácil un camión Hay que guiarse por las líneas De la carretera Eso le sirve mucho Luego de eso Para días de niebla Me acuerdo un día He de ir a Madrid Con niebla Tíos O sea Es que no se veía No se veía nada Tíos No se veía nada Era horrible No se veía nada Vale Aquí vamos a abrirnos De hecho Me he frenado un poco de más Pero bueno También es que con el teclado Cuando frenas No es igual que si Con jugar con pedales A este juego Vale Si jugáramos con pedales A este juego La sensibilidad sería Todavía más brutal De hecho Quiero ahorrar Me quiero pillar algo De eso Un volante He estado mirando ya precios Hay Madre mía Hay por ahí Uno de Logitech Tíos Que vale 300 pavos Eso sí Parece una brutalidad El volante Tiene que ser buenísimo Pero 300 pavos Tío Es un volante Para jugar a este juego Pues no Luego hay 20 euros El volante más barato Que he visto Es el de 20 euros Pero ese Es súper cutre Yo creo que ese no Luego hay unos Bastante así Que parecen ya Más decentes Por 50 euros 58 euros Que también valen Para consolas Y PCs Vale Por aquí no viene Nadie por mi derecha Y tienen sus pedales Vale Tiene el acelerador Y el freno Que es como esto Vale Abajo veis ahí A ver No se ve Pero solo hay dos pedales Vale Estos son camiones automáticos Prácticamente ya Todos los camiones de hoy en día Son de camión automático No llevan las palancas de marchas Pero aún así Tienes la posibilidad De jugar en este juego Con una palanquita O sea La configuración Lo puedes poner Para meterle marchas manuales Por ejemplo Con el control izquierdo Creo que se baja Y con el control derecho Creo que se suben Ahora mismo no le voy a dar A ver Control derecho Vale sí No La he bajado O sí Ha hecho algo raro Pues yo creo que le ha metido No sé La misma marcha Porque ya voy a tope O sea Ya voy en la marcha más alta O sea Ya no hay marchas más altas Si los camiones están limitados A 90 O sea 90 es el límite En las cuestas Así que puedes coger Un poquito de Inercia Y llegar a 100 km por hora Vamos a dejarlo en 84 km por hora A ver Está a velocidad de crucero Chicos Luego también Podemos mover La cabeza Con el ratón Vale Podemos mirar libremente A nuestro alrededor Y luego también tenemos El key pack De la derecha Los botones Los números Los números Vale ahora mismo El 5 me centra La vista Hacia el centro El 8 mira así Como un poquito Hacia el espejo Retrovisor ese Esperad Que voy a quitar Voy a quitar Los retrovisores Ahí Ahí está Así mejor Vale A ver Por aquí a 70 70 Cuidado Cuidado Vale Peaje Peaje Vale Ahora os enseño Lo de las vistas Vamos a hacer Peaje chicos Luego este juego También es un juego Que haré randoms De directos Yo creo que Me gusta este juego Luego para hacer así Directos en plan De relax En plan de Me pongo en directo Tranquilamente Voy a conducir Con vosotros Chicos Os enseño Ahí este juego What the way Os enseño Las ubicaciones Que tiene Las ciudades Los paisajes Que están Brutales Tíos Mirad Suecia Mola Tíos Suecia Mola Yo creo que Luego voy a vender Mi almacén Ahí en Francia A ver este Que se me mete Párate Así me gusta Me cedas el paso Creo que voy a vender Luego mi almacén En Francia Y me voy a venir Aquí a Suecia Iré por aquí Comprando almacenes Por aquí Ampliando la tropa Porque mola 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 este sitio Vale lo del cake pack El 7 Miramos hacia la izquierda El 4 Miramos hacia la izquierda El 5 otra vez al centro 6 derecha Y así sucesivamente El 9 hacia ese ángulo El 7 por aquí El 8 por aquí Y así sucesivamente 7, 8, 9 El 5 para adelante 4 izquierda 6 derecha Y ya está No tiene más Vale aquí Esto está cortado Vale Eso cuando sale así Señales Como que no puedes pasar O salen X Es porque por ahí No hay mapa Vale Por ahí no te van nunca A mandar de ruta Este coche tíos Va muy lento Va muy lento Vale voy a volver A poner el espejo De la derecha Ahí está Más que nada Para no tener Que andar así ¿Sabes? Por no tener Que mover ahí El cake pack Directamente Lo tengo ahí arriba A la derecha El espejito Más cómodo Y guay Pero vaya Poco a poco Lo he ido quitando Accesorios A las macros Estas Antes por ejemplo Pues A ver Yo así ahí Con el GPS Tocheto A veces ya lo he estado Quitando Esa vez también He echado ruta Sin Sin el GPS Así por fuera Para ir mirando Lo que pasa es que Hay veces que La velocidad No te das cuenta Y te pasas Y te multan Así que es mejor Pues llevarla así Lo mismo me da mirar Ahí hacia abajo A la derecha Para ver La pantallita Esa chiquitilla Que verla un poco más En grande Ahí no me dejo los ojos Vale Nos quedan 3 horas Para llegar a A nuestro destino Era un nombre muy raro Kinevlang Así que en esas 3 horas Pues ya A ver Mirad la poli Mirad la poli Mirad la poli O sea No son 3 horas reales De juego Veis como abajo Va bajando Bastante deprisa O sea Que no son Viajes muy largos Tenemos que tener Cuidadito con el tráfico Tenemos que tener Cuidado ahí Con no pasarnos De velocidad Son un simulador De camiones Chicos Como si estuviéramos Conduciendo de verdad Un camión Auténtico roleplay Auténtico roleplay Vale La próxima parada Chicos A ver si vemos Alguna gasolinera Y os enseño Como va el tema De las gasolinas Aunque yo creo Que aquí en Suecia Está bastante caro El repostaje Está bastante caro Yo creo que El único sitio El más barato Que he visto Chicos Ha sido La zona de Inglaterra La zona de Inglaterra Tenía unos precios De 1,32 1,42 O así Vale No llegaba a 1,40 El litro Y aquí En este país Ayer Anoche Estaba jugando Yo eché aquí En una gasolinera Ahí en Oslo Y me soplaron 1,78 Por litro Tíos Una pasada Vamos a frenar Aquí que cuesta Y vamos a coger velocidad Así que aquí Hay que ir frenando Ahí están Las líneas Como veis La línea siempre La de la derecha Si la mantenemos En esa curva O sea Cuando hay curvas La mantenemos ahí Pues no nos saldremos De la curva O sea que es fácil Tampoco tiene mucho misterio Lo que pasa es que Si al principio Cuesta Al principio puede costar Y nos podemos Chocar un poquito En las curvas Pero es que tampoco Hay que acelerar En las curvas Esto es como Como de verdad Tú cuando estás maniobrando Estás girando Hacia la derecha Despacito Si tienes que acelerar Es porque vas muy despacio No porque No porque Si hay una curva Ahí Si no te sales Para afuera Por ejemplo Aquí ¿Veis? Por ejemplo Aquí Aquí freno Vale Ya cogemos aquí Desde aquí abajo La velocidad Porque si no Aquí en esta curva Como entremos Muy deprisa Os digo que Te la pegas Necesitas un volante Para hacer aquí Giros así Guapos Vale Aquí Ahí está Nos abrimos aquí Con el camión Y ahí Ahí giramos Habéis visto Habéis visto el volante El movimiento sexy Vale Aquí alante tenemos Una gasolinera A ver si puedo parar Aunque está mano izquierda Yo creo que va a estar A mano izquierda Esta gasolinera Y no debería Tal vez Cambiarme de carril Aunque ya lo he hecho Una vez Me la jugué Digo yo creo que No va a pasar nada Evidentemente Yo creo que si no Te pilla la poli Ah mira Tenemos aquí Una sexy curva Para ir al área De descanso Vale Mirad que chulo Tío Los paisajes Mirad Que bonito Que bonito Molaría eh Así yo que sé Oh mira ¿Veis? Me sale Me sale la fucking Señal de prohibido Girar a la izquierda Pero bueno Me voy a meter Como que no viene Como no viene policía Eso os enseño Como hay que echar gasolina Aquí está Paramos Echamos el freno de mano Quitamos las luces Apagamos motor Y mantenemos el espacio O entrar Y ya pues se nos va llenando Ahí veis Ahí está el simbolito Ahí De la gasolina Va subiendo poco a poco Son también los litros Que le vamos metiendo El precio Y el coste total Ahí está El depósito está lleno Nice Arrancamos Nice Luces de posición Porque ahora es de día Mira la poli tíos Oh yeah Ja ja Luego también tenemos las cámaras Vale Ahora lo voy a enseñar Mira El 1 Primera persona El 2 Te pone así como para ver El 3 desde arriba El 4 Desde el techo El 5 El lateral El 6 En el morro El 7 Ruedas El 8 Aquí esta cámara tan guapa Y ya está Y el 9 otra vez En primera persona Así que mola un montón Vale Quitamos el freno de mano Tiene un montón de cámaras Para eso para echar fotos Imagina Ese sonidito Es que nos han cobrado Largo la gasolina Vale No viene nadie Así que nos incorporamos Por aquí todo guay Y ese camión Ese camión Yo creo que quería Echar gasolina Y no ha podido No se ha atrevido a girar Porque si no ¿Por qué se ha metido Por esta curva? No se que haya hecho Un cambio de sentido Vale A ver Me ha quedado Me ha Venía un coche por aquí Y se va Vale Pues Pues nos queda poquito Para llegar Nos queda poquito Queda un túnel aquí Hay un túnel Así que ponemos Las luces de cruce Pues nada Vamos a disfrutar Del paisaje Noruego Chicos Vale Aquí tenemos que Reducir a 70 Aunque todavía no he llegado La aceleración Está bastante real También Está bastante real Eh Camionero Te tienen que saludar A veces es que Le das la larga Si no hacen nada Pero molaría Hombre Si vas con las luces De largas puestas Si que te dan la larga Como en plan De quitarla Que me estás molestando ¿Sabes? Como mola Mi camión Mirad que chulo El pechaje este Brutal Brutal Tíos O sea Las ciudades Y todo eso Son carreteras Reales O sea Que hay paisajes Que imagino Que estarán Ahí hechos Igual Las ciudades O que sea Cuando llegas A una ciudad Al principio Pues tendrán Los monumentos De lejos Se ven monumentos O sea Que Está guay Tíos Vamos a poner Aquí la velocidad Del crucero En galante A ver Si hay peaje Nos sale en el GPS Ahí veis como es Como si fuera Como si fuera Una manguerita De petróleo Como si fuera Un surtidor Pero es el peaje 50 50 50 Oh yeah Bachecitos Y Un poquito Para adelante Ahí está Tiene que salir Lo de que tenemos Que pagar Muy buena Señora Toma Tus 10 euros Oh yeah La pelota El roguen litios En la leche Ahí moviéndose De lado a lado Vienen coches Por mi derecha Pero yo tengo Preferencia Vale Pues Cuando lleguemos A nuestro destino Chicos Ya para no cansaros Ya con tanto viaje Así os enseño Como va El tema de la descarga De camión y tal Pues nos veremos ahí Enriching Hansen Oh yeah Ya estamos llegando Christian San Chicos Aquí lo vemos Ya estamos llegando Chicos Ya 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 mismo Vamos a frenar Manui Frena un poco Que está aquí 70 Y aquí vamos Huele a radar No huele a radar Menos mal Vale Pues ya nos quedan Chicos Abajo veis Que queda 11 kilómetros Que equivale a 10 minutos Y también Veis también Abajo ahí en gps El símbolo Como un símbolo marítimo Como un ancla Es un ancla Vale Eso es para subir En el ferry Porque también hay mercancías Que las llevamos A otros sitios Que no podemos ir Por carretera Y tenemos que montar En ferry También tenemos que montar Hay trenes también Trenes Pues que si te subes Ahí el camión entero Y te lleva Vas en tren Se llama Mola un huevo Descubierta Christian Shan Avancen logros Turista 4 de 26 Oh yeah Una ciudad más chicos Ya llevo unas cuantas ¿Esto es policía? ¿No? No No me ha parecido Que era policía Pero no Aquí tenemos Otra gasolinera Ahí está De alguna manera Antes he echado gasolina Pues para enseñaros Como va lo de la gasolina Porque en verdad Iba sobrado ¿Sabes? O sea que un depósito Entero Te dura Te dura un huevo Puedes hacer un montón De que miran los radares Los radares Chicos A partir de 55 O sea 5 kilómetros Más por hora De De lo que te marque El máximo Te multan Fijo Yo ya lo tengo comprobado Que voy a caer Con el Con la velocidad de crucero Voy a ir a ir Clavo con hall Por ejemplo Si es una velocidad 80 Voy en 85 Y no pasa nada El semáforo en rojo Esto es muy normal Me suelo comer todos Podemos sacar la cabeza Así Epa Manue ¿Qué pasa? A ver Un poco de aire fresco Oh yeah No tardan mucho Los semáforos En ponerse en verde O sea que no tardará Mira que chulo tíos Camioncito Vamos ya Podemos arrancar Cuando ya se pone en amarillo Va a cambiar a verde O sea que podemos ir ahí Metiendo la primera Y para adelante Ese rojo Ni paro Yo creo que ese rojo No era para mí Porque si no Que me quedo ahí en medio Y bueno aquí tenemos GNT Oh yeah Luego también tiene un montón De mods En el juego tíos Están brutales los mods Puedes cambiar ahí Para que sean Para que haya fábricas reales Yo de hecho Creo que si voy a una Concesionaria de Mercedes Me debería aparecer ahí Como la formularidad De atestados de la Guardia Civil O sea que también tiene Vehículos ahí También creo que había De ambulancia De policía De camiones de Red Bull De empresas reales O sea que Tiene luego también La Warshot Está bastante chula Tiene una Warshot Bastante amplia Estoy girando un poco mal Por aquí Pero bueno Que quiero llegar ya Intermitente Y aquí está Nuestro dest... ¿No? Ah vale Sí Está aquí No lo había visto ¿Y aquí? Si me está marcando aquí Y aquí tenemos Aquí es donde tenemos que venir Vale Vamos a entrar Y ahora nos da varias opciones Para descargar Para entregar remol Que vaya ¿Dónde lo necesitas? Aquí sería el punto Más difícil Nos da 90 puntos De experiencia Este sería el punto Más fácil 15 de experiencia Y si le das a saltar Pues lo siento Voy con prisa Lo dejas aquí mismo Y no te da ni experiencia Así que vamos Yo siempre intento hacer Al máximo De nivel Porque te da puntitos Ahí muy frescos De experiencia Para subir de nivel rápido Y además es como Así se aprende Y además este Para ser difícil Tampoco yo creo Que va a ser muy difícil Porque simplemente Venir hasta aquí Aquí venimos A ver cómo está aquí el sitio También te da La opción De que si ves Que no puedes Pues de saltar Vale Aquí tenemos que venirnos Por aquí Vale Vamos a abrirnos Así Ahí está He intentado dejar Las ruedas rectas Ahí ya Y a ver Qué tal así A ver No Me tengo que abrir más Aunque bueno Yo creo que sí se puede A ver A ver A ver No Hay que abrirse más Hay que abrirse más Así que vamos a coger Giro por aquí Está muy cerca La chapa esta Pero bueno Se puede Vale Hay una cámara Ahí está La dos Esta es la que más recomiendo Para empezar a aparcar Bien Porque así vemos Cómo está el remolque Ve por ejemplo Ahí está Pero buf Lo malo es que Las ruedas Pues cuando tú giras Para delante Al estar así Como al revés La cámara Cuesta un poco más Pero bueno Esto ya está Preno de mano Y a la T Para desenganchar Por fin Y ahora nos sale Pues aquí Que hemos completado El trabajo El dinero Recompensa base Ahí está La bonificación Por destreza De nivel 13 Bonificación De entrega Por la distancia Veis por eso Lo debo subir de nivel Que va dando tarjetitas Que eso lo explico al principio Bonificación Por entrega urgente Más 604 Ahí está Lo tengo en entrega De habilidad 3 Encima también te da Un puño de experiencia Más 90 Por haberlo aparcado Donde ellos querían Así que nice Nice Nivel 13 Ya me queda poquito Para el nivel 14 Me queda muy poquito Por eso es bueno Hacer eso de De aparcar Donde ellos quieren Vale Perdón hermano Y ahora voy a enseñar El taller Vamos aquí Al taller más cercano Aunque aquí Yo creo que Concesionario Concesionario No va a haber Es más bien Un típico taller Típico taller De barrio Lo suyo Sería luego En los DAF Los DAF Para comprar Los repuestos Y todas esas cosas Y nuevos accesorios Y mejorar nuestro camión Vale Vamos a salir por aquí A ver el taller Donde estaba Vamos a marcarlo En el mapa Vamos a la M Ahí está Cárgate Vale Y podemos seleccionar Donde queremos ir también Pinchamos Vamos a pinchar aquí Ahí está No sé si se ha pinchado bien A ver El mecánico Ahí Ahora en teoría Sí Oh yeah Vamos para mecánico Ya sabéis que subiré Muy random De este juego Pero si os mola mucho Yo que sé Y queréis que vaya subiendo Todas Todas las partidas Cuando vaya jugando Porque también juego Partidas random En plan de Por la noche Ya para relax Antes de irme a dormir Pues me he hecho Un par de viajecitos Y fuera Así que sí Yo que sé No tengo pensado Grabar todo Yo que sé En plan Así por Nuevo taller Voy a tunear el camión Pues eso sí Eso sí mola Camiones nuevos Yo que sé O tutoriales De De los primeros pasos De luego Como Cuando compre Almacenes y tal Yo que sé Vale Estoy viendo ahí El taller Así que imagino Que se entrará Por aquí El camión corre mucho Cuando va Sin remolque Hay que tener cuidado De no pasarse Vale ¿Está aquí el taller o qué? Sí Aquí está Muy mal señalizado Tu taller Muy mal señalizado Cualquiera diría Que esto es un taller Vale Vamos a parar Ahí el motor Me mola más Entonces fuera Y primero Vamos a mantenimiento Chicos Vamos a reparar El camión Madre mía Tíos Con el golpe Que me dio Este tío Mucha pasta Mucha pasta Me acabo de dejar aquí Y taller de mejoras Vamos a ver Que tienes para mí Tenemos un montón De cosas Por aquí Chicos Escoger la categoría Tenemos para cabinas Vale Esto luego no lo quiero poner Pero es que se me quita el color Tío Si vale una pasta Que no vea Mira 63.000 pavos No sé si primero Comprarme un almacén Para comprar otro camión Y tener otro camionero O mejorar mi camión Tío Es que mirad Qué guapo Mirad qué guapo Luego también tenemos Por aquí Vale Se lo voy a quitar Ahí está Precio 4.500 Ah no Pero Bueno no sé Luego me salgo De la compra Porque se me ha puesto Ahí la pintura O sea Se me ha puesto Todo lo de arriba Ahí como Más grande No quiero eso Luego mirad Todo lo que hay por aquí Mirad Lo de atrás Qué guapo Tío Lo añadimos ahí Para llevar Cargas más pesadas Y qué guapo Con la rueda Con la rueda Atrás Ahí subía Para el peso Tan guapo Tío Tiene un montón de cosas Y luego Un montón de camiones Y súper guapos Todos Luego Tengo aquí Esto que lo tengo Mejorado Que es el motor Podemos ahí Mejorar también Las cosas A nuestro camión O sea que eso Puede Puede hacer Que mejore bastante Y no haga falta Comprarnos un camión nuevo Luego aquí esto Pero es que esto Me sube la carga normal Pero me baja La carga pesada Me baja las colinas Y me baja El terreno desnivelado O sea que llevo este Mejor Luego lo de dentro El interior Vale Tenemos Esto que es para Conducir a la izquierda Y esto para conducir A la derecha Pues si vamos Por Reino Unido Y cosas de esas El volante exclusivo Vale Que es el que tengo puesto Que es este El naranja Está todo guapo Tíos Y lo que yo decía Creo A ver Vale Aquí solo sale Lo del volante Vale vale Más para adelante Pinturas Podemos darle ahí Un toque Metalizado Personalizado Que de hecho Hay un logro Hay un logro De esto Que lo puedes personalizar Y los colores Hay toque guay A ver Primero azul Segundo así como rojo Y el tercero Tirando a verde A ver Muy feo Hace cosas raras Pero bueno En fin Que podemos Pintarlo de colores raros Quiero Espera Quiero cancelar Las modificaciones Vale Porque lo que si Vamos a comprar A ver Acesorios Vale Esto es para lo de fuera Yo quiero De dentro De dentro De dentro Vale Aquí es donde se compran Lo de las bolas Estas Aquí es donde compré El bolón De rock y el legge Jeje Esta es una promoción Que había Pues te lo regalan Pero luego hay Warshot y todo eso Yo creo que hay Incluso como tiendas Y todo para comprar Por dinero de verdad Pero vamos Yo eso no me lo gasto Ni loco Luego a ver Lo que quería hacer A ver A ver A ver Si pincho aquí Vale Estos son las matrículas Personalizadas Esto es el volante Exclusivo Que ya lo tengo Y todo guay Podemos ponerle Una pelota A ver Que tenemos por aquí De pelotas A ver A ver Esto para Esto mola Esto mola Esta es tanto guapa Oh yeah Pero quiero más Quiero más cosas Que guapa la pelota A ver Que más tenemos por aquí Vale Esto era la matrícula Matrícula no A ver aquí Donde estaba Bueno no Esto es el aplicadero La pintura De eso El espejo Y donde estaba El interior Tíos Lo mismo Hay que ir a un taller oficial Tiene pinta Tiene pinta Si Porque el otro día Estuve en una DAF De que para los sillones Naranjas Tío Que está guapísimo O sea Que se te pone Lo de las puertas Y todo de color Así como lo del volante Si Aquí no Aquí no se puede Aquí no se puede Esto es el espejo Ese de fuera A ver Esto creo que son Los visores del sol Si A ver Este Este Tiene que quitar Muy bien el sol Con eso que tengo puesto Tengo este Si Me voy a poner este Protector para el sol Creo que si Vale pues ya está Luego pues Me tendré que comprar Los sillones Exclusivos En una DAF Oh yeah Oh si Que guapo mi camión Chicos Míralo Oh yes Pues vamos a dejar por aquí Este vídeo Tíos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar un like Si es así Y habrá más de este juego Ya os digo Que cuando tenga fibra Pues haré directos random Así de este juego Pues de vez en cuando Cuando a mí me dé la gana Luego pues os enseñaré Cuando vaya a comprar Los sillones O También Cuando tenga más dinero También para mejorar Más el camión Que eso está guapo Porque queda muy guay Y mola Y ya os digo Que para los fans De los simuladores Este juego Os va a gustar Si os gustan los juegos De conducción Si os gustan los camiones Si queréis sentir Lo que es ser un camionero Pues este es vuestro juego Sin duda Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Nos vemos por mi canal Un saludo Y a ser buenos Oye